Bienvenidos a otro video que soy Evaldo y en este video hay... Veanos MIMI A ver... A lo siento... No puedo ver dónde estaba... A ver... 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 ¡Gracias! 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 Último vídeo de vernos ¡Hasta! ¡Hasta! ¿Qué miras llevando o no? Pero ya bueno, ve un video Y 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 ya bueno, ve un video